Y cayó la Ejecutiva Nacional, que en el entonces la presidía Gómez Ejido. Yo fui trasladado de experiencias industriales, fui trasladado a la BACO, trabajando como preso, preso político. Y el destacamento penal da determinadas libertades, porque además el funcionario no puede controlar. Sale uno por la mañana a trabajar y regresa a las comidas y mientras tanto puede uno hacer lo que a uno le apetezca hacer. Y mi propensión era trabajar en la política. Y naturalmente estaba en mi medio y empecé a hacerlo. Por ejemplo, se descubrió las federaciones que estaban y estaba la de Vizcaya. Cuando fueron a detener a uno le pillan, le cogieron en la agenda mi nombre y con un cometido determinado. Cuando fue la policía a buscarme, yo por el otro lado del barracón, que entonces se llamaba, y era donde dormíamos, pues me escapé. Al pasar a Francia me cogieron. Y ahí el tropiezo con Melitón Manzana. Y ahí esa sonoridad de un carrillo. Bueno, la escena fue que rondaba el maquí. Y además había, me parece que el cerco de un grupo de alemanes, que me parece que estaban en Roland. Y las brigadas vascas, que me parece que también la mandó un tal Gordoqui, Gordoqui me parece que fue, que fue elemento también que se escapó del dueso y mandó alguna brigada en el frente del norte. Y parece que había el puñito de que las brigadas vascas rindieran a los alemanes en Roland. Y pasaban, y dimos tiempo a que pasasen unas cuantas personas. En la última expedición fuimos el difunto Garrido, el difunto Taberna también, yo y uno que fue sargento de la Archancha. Y nos cogieron, por una confidencia de Manzana. Manzana trabajaba, digo, por una confidencia del enlace, que todavía recuerdo que llamaban el Serpientes. José María Izpurúa se llamaba. Y que era un hombre que trabajaba con el PNV. El PNV lo traicionó y nos traicionó a nosotros poniéndonos en mano de Manzana. Este hombre se dedicaba al contrabando, no solamente del paso de personas, sino también a traer y llevar objetos de Francia a España y de España a Francia. Melitón Manzana le dejaba trabajar y él, con justa correspondencia y reciprocidad, le proporcionaba todos esos servicios. Y ese fue el motivo. Estando en un barrio alcibar, me parece que se llama de Oyarzun, pues nada. Está la policía y salimos, una ensalada de tiros, que era una cosa. Y luego, estando juntamente ya detenidos con los guardias, uno le preguntaba al otro, ¿pero tú por qué tirabas tiros? Y dice, es porque andan por ahí los guerrilleros y para decir que estábamos allí. Tiraban al aire al objeto de no enfrentarse con los guerrilleros. Eso se llama miedo.